Y es que es Culebra, mi pueblo Río Grande, y al morrillo de Ceiba, y gente de Fajardo, Y es que es Culebra, mi pueblo Río Grande, mi pueblo Río Grande, y al morrillo de Ceiba, y gente de Fajardo, y gente de Fajardo, Ruquillo. Johnny Vente lo hace bien, trabajando por su gente, vamos todos a votar, decisión inteligente. En tu mejor elección, un hombre de compromiso, Johnny Méndez fue el que trajo del progreso a este distrito. Vota por él, que bueno es, y toda su gente, el progreso seguirá, el área es, distrito 36, vota por él, que bueno es, hombre de pueblo, sal a votar, decisión inteligente. ¡Ae, ae! ¡Ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae!